Que ilusión se acuerda de mis tips Es que te juro que no conocía Ese tip cuando me lo enseñaste Cuando me lo sugeriste Dije, control No sabía nada Vale, como podéis ver Gomori, arriba a la izquierda pone Gomori 2, 2, 0 Eso es que si nos vamos a opciones Mods, tar, el mod loader Que cuenta como mod Como minecraft cuenta como mod forje Por alguna razón Y omori en español 1.0 O sea, 1.0 se dice que está completa Puede haber errores porque No es una versión revisada O a ver, se supone que las Las traducciones se revisan Pero puede haber errores Que no se han dado cuenta porque es la 1.0 Es la primera versión completa No No quiere decir que no haya errores 100% Me pongo Soy El boca abierta, de verdad No, no puedo hablar Pero vamos a Cargar Cargar Y Aquí es Justo Donde lo dejamos ¿Vale? He matado O he matado He derrotado A la luna que estaba aquí Y también a la tierra Que está arriba Y he hecho todo Básicamente Y ahora Estoy viendo Que está muy alta la música Un momentito Ahí ¿Qué tal? ¿Bien? Es que no Si hablo bajito Podríais no escucharme O sea, en plan En una de estas Vamos a ponerlo en 15 Así Vamos a dejarlo así Si ahora le damos a la A Y cambiamos de personaje Lo que craseaba Era Esta imagen ¿Vale? Ahora sí se puede cambiar de personaje Que era lo que craseaba Y depende de quién tengas Y a quién Vayas a cambiar Hay una imagen distinta Lo cual Me gusta muchísimo Es muy original Hay una palmadita Y luego cuando esta Cambia al Al propio Mori Es una imagen distinta No es la misma Es la otra Liderándolo Ese me encanta Te lo juro Es muy bueno Este juego Luego Mori Dándoselo Al Al A Giro Se pone a Mori Detrás de Giro Porque Giro es mayor Que yo siempre Es el mayor De los cuatro Sí Ya sé Que soy un pesado Pero me gusta ¿Vale? Y ahora sí Con él Cambiamos a Mori Le toca la cabecita Tío Es muy bueno Ahora fuera bromas Prueba el Omega Strikers Es God ¿Qué era? Omega Strikers Liga de las leyendas Que no Ese no Ahí está Eh Prueba el Omega Strikers No sé lo que es el Omega Strikers Tengo que mirarlo ¿Qué onda Framer? Hola Estoy bastante feliz De tener ya el juego en español Que es verdad No hemos hablado Pero mira Si me voy a hablar con alguien Hola Omori Te veo serio Como siempre Definitivamente deberías sonreír más Siempre me ha gustado tu sonrisa He vuelto He volvido Y seguimos Y como veis Está en español ¿Vale? Entonces ¿Necesitas que te ayude con algo? El único precio es tu amor Que mone es Espero haber sido un poco de ayuda Estaré aquí si me necesitan Entonces Tenemos Todo en español Por fin Y sí Hola valioso cliente Bienvenido a mi tienda Por favor compre algo Y dame los objetos Y los Está todo en español Está bastante guapo ¿Sabías que en el desarrollo De este juego La gente pensó que lo estafaron? ¿Cómo? No entiendo No entiendo lo de que lo estafaron Plan de que era muy cortito el juego Por 20 pavos ¿O qué? La estación de transporte No está de servicio También vi esto Que no lo vi antes Las máquinas esprendedoras Que yo sepan No recuerdo haberlas visto Con este tampoco he hablado En momentos como este Cuando me acuerdo De que nuestro universo Es hermoso Vale Vamos a ir Donde nos quedamos No va a pasar nada Si queréis que le demos Un minutito A probar aquí todo el rato Aunque es muy raro Que pase Es más raro Que un ojolote azul En Minecraft O sea O más fácil Es más raro Que te salga El mincerraft En vez de Minecraft Al abrir el Minecraft Cosas así Es bastante raro Que salga La escena esa Y aquí Tiré todo Lo que vi aquí arriba Porque creo que En directo La última vez Tiré también todo Antes de terminar directo Y Todo eso ¿Sabías que Desde el 20% Al 40% De tazas de oficina En algunos lugares No están limpias del todo? Y Ok Supongo Ya que hubo Muchos retrasos Y no salía la fecha Que ellos prometieron Y hay Gente que pensó Que el juego Era una estafa Ni idea Yo la verdad Cuando conocí a Mori Ya había salido Y había gente jugándolo O sea Fue un juego Que apareció De la nada Para mí Vale Vamos a batalla Y os enseño También en batalla Y ahora no morir Hay ship entre Mari y Jiro A ver Es que Jiro creo que No sé si tienen la misma edad Pero Jiro es mayor Por lo que he visto en la foto ¿Sabías que en el desarrollo De este juego La gente Bueno esto ya lo he leído Perdón ¿Hay jolotes azules? Sí Los hay ¿Sabes? Ya que hubo Pero el desarrollo De este juego Estuvo en desarrollo Por 8 o 9 años Ya es tiempo A ver Si querían que se hiciese bien Está bien Pero no tendrían que haber anunciado nada Si no sabían Que podían sacarlo Crítico Está allá fuera Perfecto También me he enterado De nuevos combos Y es Enfadado Se supone que Hace más daño A A A Triste ¿Vale? Y tú dirás Por norma general Hace más daño a Triste Porque Aumenta el daño Y Triste sube la defensa Pues no Porque hay como Un crítico extraño ¿Vale? En plan Como que las stats cambian Cuando Cuando uno está triste Y otro está enfadado El enfadado Aumenta su daño Contra Triste No porque aumente Su stat de daño Al estar enfadado Sino porque Al ir Al atacar a uno Que esté triste Además del daño aumentado Aumenta más el daño Porque está atacando A uno que está triste Eso no lo sabía Pensaba que es simplemente Por la lógica De que le aumenta el daño Y baja defensa Y el otro hace menos daño Pero no Es que aumenta más El daño Y la defensa también aumenta más Hacia triste O sea simplemente es Más fuerte Porque Se hace mucho más fuerte De lo normal ¿Sabes? Eso no lo sabía Ahora sí lo sé Porque De meter 5 de daño 8 de daño A meter 36 de daño Entonces Ahora a ver Si puedo intentar Decrearlo Es una diferencia Bastante clara A ver Me ha dicho Que he lanzado Corrección El desarrollo De este juego Con este 9 de daño Hola Framer ¿Cómo va? Ya estás en el overworld Por lo que ya veo Sí He tenido que rejugar el juego Por tenerlo traducido Pero Me está encantando Ahora que lo entiendo todo Me está encantando bastante Más de lo normal La verdad Vale Está uno triste He encontrado tofu Bueno Si atacamos Vamos a atacar primero A cassette Atacamos Todos Menos este Que va a usar la habilidad Molestar En sí mismo ¿Vale? Se va a molestar a sí mismo Yo creo que se va a tropezar o algo Y ahora atacamos Donde se molesta a sí mismo Está enfadado Ahora Vamos a probar mi teoría ¿Vale? Que es Que ahora Cuando ataque con él Va a hacer Va a hacer Bastante daño Ahora Estoy con Amori Vamos a usar la habilidad Triste En sí mismo Va a atacar a cassette Y tú vas a atacar a cassette También Atacamos A cassette Vamos a ver Si mi teoría es cierta O Yo estoy loco Ahí está 31 de daño ¿Ha sido él? Ha sido el de abajo A la derecha ¿Verdad? 31 de daño O sea No es lo mismo Que tú dirás Las stats de él Son más grandes Que las de la chica Probablemente Y yo me esté Gafando aquí Una tontería Pero Yo creo que es así Vamos De momento voy a seguir Haciéndolo así Y Amori Lo de apuñalarse Estando triste Ignora la defensa O sea Que si el enemigo está triste Y Amori también Pues eso Son cosas que No le he dado mucha importancia Dando el juego en inglés Pero ahora que las entiendo No Si no las hago Soy imbécil Básicamente Vamos a atacar Todo el rato Hoy estoy Bastante más emocionado De lo normal Y no sé por qué La verdad Estoy muy feliz Ahora mismo A ver Pero nadie le dio importancia Soy una típica música De lo que entiendo A ver Hola 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 Bienvenido a stream Sara is coming Puedes hacer YN Como YN No entendi Puedes hacer una estrategia Con Kale Que casi instaquilea Todo Con Kale No sé Cuál es Tendría que mirarlo O sea Pero lo de Y de ignorar la defensa Y de ignorar la defensa Estando el enemigo triste Está bastante cheto También Amor Amori tiene que ser Hom puede ser Amor 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 metal, lo cual un poco extraño, la verdad. Con un bate rosita, además. Vale. Y si entro con ella en el líder, no cambia nada. Que la bajo a la derecha. Hacerlo feliz, flex y el movimiento en base a la velocidad de Kel. ¿Flex? ¿Cómo flex? Y el movimiento en base a la velocidad de Kel. Como dije que se formaban estos bueyes. Sí, la verdad. Creo que aún le faltan movimientos para eso. Porque quiero uno de esos. Flex aumenta la velocidad. No tengo flex. Que yo sepa. Todavía no lo he conseguido. Voy a poner triste a Omori. Y... Voy a atacar y hacer que se enfade. Creo que puedo atacar y hacer que se enfade. por decir cosas al... Por decir cosas al... Aquel. Así que atacar y habilidad cocinar. Ahí ya. ¡Cuac! Ahora mira aquel. Te enfada. Perfecto. Entonces yo ahora con la habilidad. Problema triste. Hago triste al... Problema triste al... Al... Ordenador y el teléfono. Tígalo. Supongo. Y ataco. No sé si va a ser... Creo que Omori tiene... Por usar una habilidad de estas de estado. Tiene prioridad. Pero no estoy seguro. Y... Que se enfade a sí mismo. Y tú... Vas a atacar. ¡Oh! ¡Ha fallado! Habilidad. Apuñalar. Atacar. Atacar. Y atacar. Ahí no ha hecho tanto daño. Pero Omori sí. Puede que mi teoría no sea acertada. Pero... Tenía un buen punto. Así se hace Framer dándole la habilidad de cocinar a una mujer. No. Está el hombre cocinándole a la mujer una galleta. No es lo mismo. Tampoco se escribe habilidad así. Se escribe con H. ¡Poodle! ¡Flores! Esto tengo que devolvérselo. ¿Y esto no puedo hablar? Sí. Pero transporta bot. Transportador bot. Cambia esas cintas transportadoras por nosotros de una buena vez. ¡Bil! Persona grosera. No puedes simplemente abandonear a las personas. ¿Qué? ¡Cielos! Ten algo de contacto. ¿Quieres? Ya, ya. No hay necesidad de escándalo. Yo me encargo de esto. Lidérame a mi Omori. ¿What? Lidérame a mi Omori lideró a Jiro. Saludos, señor transportador bot. Mis compañeros y yo requerimos su asistencia en cambiar las direcciones de sus transportadores. ¿Podrían usted y sus amigos, por favor, ayudarnos? Buena persona. Ok. Increíble. ¿Sabías que puedes stackear emociones tres veces con Omori y dos con los demás? Sí. Me lo dijisteis en el primer directo. Creo que fue en una que me lo dijo. Que Omori podía stackear hasta tres emociones. Y lo he intentado cuando rejugué el juego para volver aquí. Y Omori pone caras muy raras dependiendo de la emoción que le des. Lo cual me da bastante miedo. La verdad. Y aquí hay otro. No sé qué hace este. Vale, no hace nada. A ver, muestra esas caras. Ahora mismo lo pongo en el sitio de una batalla. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, vaya! Hola niños, soy el mermelado vital. Vendo mermelada vital. Realmente funciona. ¿Quieren una demostración gratuita? Sí. Ah, me va a matar, ¿no? Me va a matar para ver qué funciona. Habilidad. No tengo nada de maná. Tampoco tengo para curarme maná. Pues qué guay. ¿Cómo puedo poner triste a alguien, tío? Ah, creo que si ataca... Vale, vale, vale. Si ataca y mira a Omori... Omori luego se ponía triste. Si Aubrey... Ataca y mira a Omori. Creo que Omori se ponía triste. ¡Mamá, Shai! ¡Mamá, Shai! ¡Mamá! Me ha hecho gastar todas las mustas gratis. ¿Qué le ha parecido mi demostración gratuita? Estoy bromeando. Sé que les encantó. No, veo que todavía están heridos. No se preocupen, les curaré. Si tus amigos se sienten como nuevos. Muy bien, ¿no? Ahora, ¿les gustaría comprar algunas mercedades? Solo costará 250 al mes. Oh, pues está más barato que en la tienda normal. ¡No puedo más! Sí. Vale. Perfecto. Ya podemos seguir. Yo y los papus más un típico chico de chico depresivo. Literal. Martillo Cometa. ¿Esto qué es? Fantasma con gafas. Mira sin rumbo como si estuviera perdido. Es un fantasma. Vale. Vale. Ahora sí o sí tenemos que ir por aquí. Vale. Es lo mismo pero más barato. Sí, sí, sí. Que normal cuesta 300. Ah, bueno. ¿Ya está? Por todo está cerrado. Probablemente puedes abrir usando la llave de Jungear. ¡El váter! Es verdad, me habéis dicho que lo mire. ¡Tuviste ramen! ¡¿Qué?! ¿Por qué? Vale. Toda sabrosa por 100. Nada. Ah, la llave está ahí. Ah, por eso había que venir. ¡Noooo! Vaya. Por favor. Por favor. Vale. Correcto. eso he pensado eso he pensado yo al meterme en la cinta ponle el martillo a Aubrey equipo Aubrey arma, martillo martillo hecho con meteoritos, que suerte en contra tuve el ataque a 21 y suerte a 8 Amori creo que no se puede cambiar el cuchillo Hero no se puede poner otra cosa y Kel tampoco no tengo más objetos de estos para cambiarle el reloj de oro, el reloj de oro es un poco caca, pero bueno aquí está la llave claro si o si tengo que venir por aquí y dar toda la vuelta alguien por favor silencie para siempre el fantón de FNF vaya me da a mi que aquí no vas a conseguir mucho de eso porque juego yo FNF pues este la llave de Junker vale no hay nada aquí no hay nada aquí voy a cambiar a Omori una foto de alguien familiar eso es de la casa de Omori de la casa mermelada mermelada vital estaba ahí y aquí no hay nada no muy raro tío eso era un evento raro creo irá aleatorio me enseñarán también lo que hacen el otro personaje que queda este vale si nos ponemos tristes se supone que le hacemos no es que le hacemos más daño sino que realmente no lo sé somos más poderosos contra felices y estamos tristes ya está y y y y y y y y Voy a seguir con mi estrategia inicial. En mis épocas la gente hacía el esfuerzo de hacer que tal personaje ficticio reaccione a ese tal vídeo y actualmente lo hacen con Gatch Alive, ¿Cómo evolucionó el internet? A bien o a mal, pero a unos les gusta, a otros no les gusta, pero bueno... ¿Qué se le va a hacer? Están enfadados... Si el enemigo está enfadado, reduce su ataque. Me costó 20. Mejor usa el ataque a puñalar, sí, es lo que tengo pensado. Pero primero voy a ponerlos tristes para que no hagan mucho daño. Prefiero que estén tristes en los enemigos a poder... ... 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 75 de jugo es mucho No quiero gastarlo todavía ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Ah, sí! Un pollo perfectamente asado ¿Te gustaría un poco? Sí El Draven con Sida, VIH, cáncer, etc. Y te cura el 70 o 80% de la vida Este mundo está de locos, sí, sí ¿Te lo estoy a borrar? ¡Yes! Hola a todos, espero que estén disfrutando de todo Saqué la basura de aquí y encontré un pollo asado perfectamente bueno Ah, que es de la basura Lo he visto, Amor, y la limpieza tiene sus beneficios Yupi O sea, yup realmente, pero bueno, yo he dicho yupi Necesito ser un ejemplo para mí A veces desordenando, hermano menor A veces desordenado Claro, está hablando a Amore Necesito ser un ejemplo para mí Para mí a veces desordenado, hermano menor Vale, me he liado un poco ahí Tuviste una lata Para reciclar todo esto viene increíble Otro enemigo Baterías muertas Toda de cereza Ah, bueno, claro, y me he curado entero Vale Pues vamos a ponerle un poema triste A la casetera Atacar, atacar y atacar Aquí se pone triste, es verdad Boom Perfecto ¡Gracias! ¡Gracias! Apuñalar de nuevo y todo el mundo a protegerse de la vez. Aunque espera. Sí, bueno, da igual. Vamos a atacar directamente. Creo que tengo que equipar las nuevas habilidades. Ah, no, mira, encantar. Tiro actúa como un cebo de un enemigo por un turno. Vale. ¿Cuánto es? Cinco. Ah, bueno, vale. Ok. Peleando con el Dr. Duffelby. ¿Cómo? ¿Y Perry? Claro. Lo he leído al revés. Me he dado cuenta ahora. Pero hay alguno que se llame Perry aquí. Realmente. Estuviste una parte de un ordenador, básicamente. Hola. Hola. Ah. Vamos a hacer que se ponga triste o morir de nuevo. Vamos a hacer que se ponga triste o morir de nuevo. ... Vamos viviendo tristemente de como masacraron a Hulk en estos años actuales. actuales. Van a haber muchos memes de estas, realmente hay muchos memes de este tipo de cosas. Vamos a atacar Konomori al triste porque tiene defensa y los demás a este que no tiene. Vamos a intentar sacar una de las emociones de Omori. ¡Feliz 1! Esto ya es 1, eh. Quiero decir, yo creo que 1 tiene bastante más felicidad que mi felicidad 1 en la vida real, la verdad. Pero bueno, vamos a seguir. ¡Ánimos a Omori! Va a ser felicidad 2. ¡Extático! Esto es felicidad 2. ¡Extático! Y creo que la felicidad 3 va a ser Éxtasis. Aunque no estoy seguro. Vamos a ver. ¡Ánimos a Omori! Y los demás a Inguardia. No hay... Es que después de... ¡Ah no! ¡Maníaco! ¿Qué animas? Voy a probar a... A ver, voy a... Es que si le ataco muere. En Guardia... No, tú. ¡Ánimos! ¡O Mori! Creo que ya no puede más, eh. Le metieron 4 jeringas de drogas a Omori, sí, sí. Inguardia... Inguardia. Maníaco, no hay más. Vamos a atacar ya y ahora nos recuperamos. Ah, bueno. Encontraste canicas, encontraste canicas. Es que él aumentó a nivel 8. Y aquí... P, luta estrella. A ver, vamos a recuperarnos, que está aquí al lado. Tos y cosiao. Sí, la verdad. Y guardar. No. Cote de vidrio. Supongo que por aquí se continúa, eh. Valtorio. Ha aparecido el enemigo ahí otra vez. Vale, voy a entrar por aquí, primero. G, 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 G... Cambio. G, 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 G! Cambio. Y si pruebo con... Nuestro otro líder, giro. Qué gracioso eres que le han dado Poniendo so Qué gracioso eres Y... vale Pues no funciona, no podemos ir por ahí Vamos por donde hay que ir Esto de aquí Vale A lo mejor hay que volver y subirse en alto Wow, qué rayo ¿Por qué? Bueno, quién lo diría Hay un punto débil en su cabeza Puedo reconocer uno de esos donde sea Vamos a intentar arrojarle algo Seguramente funcionará Claro Y es subiéndose ya, tío La plataforma de allí luce como un buen lugar para lanzar Hacia allí Lidérame, puedo con esto Oh, ese es tu... vale 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 Ahora hay que subir por aquí Y... He visto un enemigo enorme aquí ¿Qué es eso, tío? Un avión Con cara Vale Vale No Encontraste una lata Había que aprovechar el sauce Sí, sí A ver Lo he dejado a huevo, quiero decir Salud ¡Gracias! ¡Gracias! Vaya Perfecto Y las cajas estas son de mudanza, ¿no? La D Me falta la C No la puede ver Los demás personajes no ven las teclas Ahora ya estaba El tampoco Pero Mori sí Ahora que lo pienso El fondo que he puesto Pega un montón con el cielo Ola de meteoro Ah, vale, bueno Pero por aquí no he venido Vale, y por la derecha tenemos otro objeto Otra vez tú, no Cuarenta y siete Y baja Alla, alla, alla Mori está ateso Y also Un poco Y esto no es el armario también de la casa de Omori. Las cajas, el armario, cosas así, tío. Batido de plata. Cerrito caliente. Ahí hay otro váter que hay que mirar, chicos. Ahora sí hay más ramen. Estoy intentando inspeccionar las cajas, pero no hace nada. Omori es como yo. No quiero salir de mi puta casa. Estuviste vengada. Esto es un colcho. ¿Escuchaste sobre el restaurante en la luna? Hay buena comida, pero no hay atmósfera. No me lo puedo creer. Siempre es bueno tener algunos chistes a mano. Si solo tuvieras el libro de chistes para escribirlos. No me lo puedo creer. Es que es malísimo, tío. Dios. Sí. La luna parece gigantesca desde aquí. Eso es la luna. Este lugar es el más hermoso que he visto en mi vida. Pero hay tanta basura alrededor. ¿Cómo puedes decir que es hermoso? Abre, abre. Y no seas tan aburrida. Míralo desde el lado positivo. ¿Sabes lo que siempre digo? Solo tienes que despertar y oler las cosas. Las rosas. Nunca dices eso. A ver, cuenta el chiste. Pero si lo he contado ya, tío. Es que no hay chiste. No hay chiste. Es malísimo. ¿Escuchaste sobre el restaurante en la luna? Hay buena comida, pero no hay atmósfera. Malísimo. Siempre es bueno tener algunos chistes a mano si solo tuviera el libro de chistes. A ver dónde está el libro de chistes. ¿Y esta bajada para qué? ¡Que puede volar! Hombre, claro, no me digas. Pero que puede atravesar esto. Podría haber luchado contra él. Sans hacía mejores chistes que eso. Ya lo sé. Ya lo sé. No, por la derecha no es. ¿Y esto qué es? Es como una salida hacia la luz, tío. No sé. ¿Otra vez no, tío? Déjame en paz. Hola, buenos días. ¡Ramen! Sí, hay más ramen. Hola. Ah, vale. Vamos a ver. Habilidad. Poema triste. Al bicho ese. Y... Atacar. Molestar. Abre. Hero. Vas a... Atacar. Atacar. No. Ah, bueno, ché. No. 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 15 de jugo y 35% esto si me interesa, tu vas a atacar y tu vas a molestar y tu vas a volver a atacar, vale. Dios. No se ha muerto todavía. Le ha quitado 1,23 de vida. Joder. ¿Qué pasa si molesto al hermanito mayor? No sé si en realidad no son hermanos todo, ¿no? Sí, claro. No funciona. Por aquí no he ido. Veniste una dona. No se puede hacer nada con los caos. Aquí ya sí que he ido. Vale. Quiero subir por aquí. Pero como... ¡Eh! Se han movido. Se han movido para la derecha. Pero cuando yo vuelva para allá van a moverse de nuevo. Había alguien que quería donas. Y esto tiene pinta de jefe. Voy a volver y curarme. Y así aprovecho. Ay. No. No se puede subir. No. 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 Porque por aquí no se puede Bueno, mira Sé que tengo que hacer Se llama Scarethrow Estoy atrapado en el suelo Me llaman Scarethrow, estoy atrapado en el suelo Lanza cosas hacia mí y emitiré un sonido extraño Qué cojones Pobrecito, ¿no? Procede a lanzarle algo Sí, bueno Lo está diciendo él No fue divertido Vuelve otro día e inténtalo de nuevo Ya puedes parar Perdón por lo que voy a hacer, ¿vale? Me está dando mucha pena, tío No puedo seguir Pero es que si no lo consigo No me dan nada Así está mi cerebro ahora Ah, bueno Voy a luchar ¿Qué cojones? Parado en el nuevo lugar Como siempre lo haces Hacémoslo para practicar el tiro al blanco ¿Y por qué estás trabajando Para que te tiren cosas? ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pero, pero, pero, pero! Luego, bolas de goma Seguro que una vez un niño incluso me tiré un pupitre ¡Qué cojones! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Podría ser que yo tampoco tenga brazos de verdad? Me pregunto. Me gustaría poder moverme. ¿Podría viajar por el mundo? ¿Tentar la cabeza con alguien a quien quiero? ¿Formar una familia? No. Es peligroso soñar tan imprudentemente. ¿Por qué tengo que quedarme aquí? No se me permite tener nada bueno. ¿Por qué el destino es tan cruel? ¿Qué he hecho mal? No es justo. Odio esto. ¿Qué es esta sensación? Tío, que estoy llorando. ¿Estoy llorando? No tengo conductos lagrimales, así que no puedo decirlo. Solo olvida que dije algo de esto, ¿de acuerdo? Me está dando mucha pena, pero yo sigo, ¿sabes? O sea, es súper contraproducente, pero bueno. Me llaman Skirtrude. Estoy atrapado en el suelo. Lanzas cosas hacia mí. Y escucharás un sonido extraño. ¿No fue divertido? Vuelvo otro día e intento de nuevo. Se ha reiniciado. No va a decir nada más. Realmente no va a decir nada más. Se ha rendido. No tiene pinta. No. No dice nada más. Quería saber más sobre ti, pero solo podía hacerlo tirándote mierda, lo siento. Quería que me iba a dar un objeto o algo, no sé, la verdad. ¿Por qué sigues aún tirándole cosas a este güey? Por si me daba algo. No sé. También me interesaba la historia que estaba contando. Y es de su vida, ¿no? Pero... No sé. Muy triste. Pobrecito. Ah, sí. Un pollo perfectamente asado. ¿Quieres un poco? Sí. Vale, y ahora vamos al jefe. Creo que es el jefe, vamos. A ver qué pasa. ¡Mira, por aquí! Soy tontísimo. ¡Ah! Vamos a atacar directamente. No quiero gastar, mana. Gracias, Nuna, por los 10 bits. Crack el framer. Gracias. Aunque no ha sido tan crack tirarle un montón de cosas a ese tío. La verdad es que tendría que haber parado. Porque no ha significado nada. ¿Qué te da más miedo? ¿Mori o yo? ¿De momento tú? La verdad. ¿Qué te da más miedo? ¿Un desconocido que alguien que estás... ...pillendo y controlando? No, la verdad. No te voy a mentir. ¡Ay! ¿Cómo mete a Aubrey ya, eh? ¿Por Petty? Vale. ¿Cuáles son los dos pas blancos. Ocho. Tiene poquito daño, ¿no? 16 Él tiene poquito daño El Aumentó a nivel 9 y aprendió Irte disparado Vamos a cambiar las habilidades Porque creo que hay gente que no tiene nada Mofa está bien Aurei No tiene ninguno más Él Irte disparado y no tiene nada más Él hace un ataque basado en su velocidad En lugar de su ataque Oh Oh ¿Y cómo veo las estadísticas? De cada uno Aquí, ¿no? Tiene 22 de velocidad Y el ataque tiene 16 Tiene poquito ataque Oh ¿Qué? Aumenta el índice de aciertos Pero en 200 ¿Qué? ¿Qué? Dos noculares Noculares Por 2 Defensa más 2 Y aumenta el índice de aciertos Vale Y envoltorio de burbujas Defensa más 3 A ver Está muy bien Se lo voy a poner Y Defensa Le quiero poner a giro Porque como es el Es el soporte Básicamente Mejor que tenga bastante Trébol de 3 hojas Un dispositivo de almacenamiento Claro No, creo que Omori No sé lo que tiene Pero Mira, le podemos cambiar por mochila Porque Brazalete da 1 de defensa Y esto no hace nada Inútil en batalla Vale Ahora Bueno, no hemos visto Claro, Omori nada Martillo, cometa Tenemos juguete de peluza Que ya no lo creemos Bola de meteoro Claro Aumenta el ataque Y la suerte Perfecto Y Tú No tienes nada Vale No te olvides De los hostes Que te recomendar No te preocupes Que le han dado No te preocupes Que Que los tengo aquí guardados Todavía no los he puesto Pero están aquí Si los has Mandado Por recomendación Está todo puesto Si no No hay nada Porque yo aquí A ver Solicitudes Tengo De Nuna Osu Y De Mane Omega Strikers Pero los Tú no No he visto Que me has recomendado Hoy Nada Que prefieren Que prefieren Silenciar el fandom De FNF O silenciar el contenido Family Friendly A ver Realmente yo no Me da igual No quiero ninguno No querría que ninguno Se fuese a la mierda Realmente Quiero decir Si no hubiera fandom De FNF No habría muchos De los mods Que hay Está bastante bien Por eso Que aquí hemos dicho El principio Por eso Que aquí hemos dicho Que él sobre todo Te interesa la velocidad Por eso Que aquí hemos dicho El principio Vale Ok Ya está Vale Seguimos Vale No he guardado Todo este cambio De personajes Y tal Es más Voy ahora Vale Si Para curarme Y todo No es bueno Ni siquiera puedo Aboyar esa cosa Espera un segundo Esto es queso ¿No? Vaya Tienes razón Es queso Vale chicos Escúchenme Esto puede parecer Una locura Pero ¿Y si nos comemos El queso? Si todos empezamos Ahora Probablemente Podamos terminar Esto en un par de horas Más o menos Solo una advertencia El queso Me produce gas Y un Que él Espera Que él No hay necesidad De eso Creo que tengo La solución perfecta Liderame Amori Sé como manejar esto ¿What? Tiene dos habilidades Espera Y Amori No puede Cortas el queso Vale ¿Y él qué hace? Creo que tengo La solución perfecta Liderame Amori Sé como manejar esto Vale Vale Perdón Perdón ¿Qué? Hola amigos Soy yo Ems La humilde y hambrienta Hamster Oh wow Eso es todo para mí O sea Todo esto es para mí ¡Qué lujo! ¿Cómo sabían que el queso Es mi favorito? No necesito adivinar Ems Todo es tu favorito Todo el mundo Esta es Emily Y la hamster Emily la hamster Pero solo la llamo Ems O Ems Es una buena amiga mía Ya sabes qué hacer Ems Claro que lo sé Termina en un instante Wow ¿Cómo puede todo eso Siquiera caber en su cuerpo? Ni idea Intenta no pensar en ello Eso fue increíblemente satisfactorio Si alguna vez vuelven a necesitar Servicios gigantes Para comer queso Ya saben a quién llamar Adiós amigos Vale Eso fue raro Ah bueno ¿Cómo se supone Que encontraremos algo aquí? Simplemente Hay mucha chatarra Espera Estábamos buscando algo ¿Y si la El enemigo El primer enemigo Que nos dio Es como era Una semilla ¿No? ¿Qué la semilla esta Es la chica Que quiere el otro? Cuidado Eso cómicamente grande Sí La verdad es que sí ¡Wow! Finalmente Finalmente lo he encontrado Después de innumerables horas De cavar y cavar Este es Este único En su clase Ultra exclusivo Casete especial Finalmente me pertenece Rosa La fan número uno De Switcher en el mundo Con esta adición única En su tipo Para mi colección Yo finalmente Superaré a todos Esos patéticos Posers Allí afuera Espera Oh no Este casete especial Huele a popó Oh no Huele a popó Espera Ella dijo que encontré Un casete especial Eso es lo que estábamos buscando Oh sí Vamos a por él Puedo escuchar Todo lo que dice ¿Saben? Justo como lo sospeché Pues si era algo Tan valioso Algo tan valioso Ya me está metiendo En problemas Oh ¿Qué pasa? ¿Están celosos? Este casete especial Es mío Nunca se los daré Ni ahora ni nunca Oye No caminamos todo el camino Hasta aquí por nada Si no nos das Ese casete especial Lo tomaremos por la fuerza Eh Qué mal educado La violencia Nunca solucionó nada ¿Sabes? Hmm Estoy demasiado refinada Para estas tonterías Adiós peones Y hasta nunca Espera Vuelve aquí Apresura temor Y entres de ella No podemos dejarla huir Nunca me atraparás Piernas de palo ¿Cómo ha bajado? ¿Eh? ¿Eh? Esto no vale ¿Dónde ha ido? Por aquí abajo ¿Qué aprendió? Ahora hay comer Esto no vale Perdón guarda no sé si voy a guardar guardo como el personaje que llevo y vuelvo a hablar veo que se mantiene ocupado espero que todos estén teniendo una divertida aventura de alguna vez te sientes cansado no olvides que siempre puedes descansar en mis picnic tu hermana mayor siempre está preparada no cruzar rosa finalmente te atrapamos ahora devuélvenos ese casete especial qué le pasa oye rosa puedes oírnos me pregunto por qué no está respondiendo vamos a ver más de cerca o no no quiero entrar ahí no podemos tirarle algo por ejemplo o es que el gano de ataque de homo a tiempo estimado 0 segundos primer mini jefe no quiero entrar no quiero entrar no quiero entrar voy a enfadar a la otra a claro coño si no estoy triste como voy a quitar hay dios habilidad poema triste a mí mismo me atacas y tú pones enfadada a nuestra amiga con más fuerza se supone que tiene más fuerza bueno que ha morido tiene también más fuerza y tú guardia no vencido no vencido no vencido ahí está vale 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 que vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Apuñalar Pura 20 de jugo a todos Jugo Realmente Si voy a tirar Snack Perrito caliente Dona Quiero Es que se supone Que alguien perdió Una dona Más atrás Así que voy a guardármela Solo tengo esto Que le voy a dar A él mismo Y tú vas a curar A nuestra amiga No Nuestro soporte Dio Vale Vale Ataca No Aquel no era Vale Vale Voy a Están muertos todos En vez de hacer eso Tendría que haber Tendría que haber Esto otra cosa Quieres volver a intentarlo Sí Donde he guardado Ah no Vale Pues vamos a hacer las que se hace un poquito mejor Tú vas a estar triste Tú vas a atacar Y vas a mirar Aquel Que él Va a enfadar A Omori Tú vas a atacar Y vas a atacar Tú vas a atacar, tú vas a atacar y mirar al otro, y tú te vas a mojar a ti mismo, tú vas a un guardia. Pues ya está, aunque baja su defensa, le puedes intentar hacer todo a lo loco. Vamos a molestar otra vez a Omori. A ver que pasa Vale A ver que la cara me morí Sí, sí, sí Todavía le falta un toquecito a Omori Para enfadarse Cura 35 a todos Tú vas a atacar Tú vas a enfadar más a Omori Así de paso vemos el inflecimiento máximo de Omori Y tú te vas a curar a ti mismo bastante Omori modo asesino Omori va a atacar Tú vas a atacar No Omori va a poner triste a nuestro compa Tú vas a atacar Tú vas a molestar a la tía de nuevo Y tú Te vas a poner en guardia Sí, en guardia Atacar Atacar Te molestas a ti mismo de nuevo No Fue más triste Vamos a darle mucha defensa a nuestro compa Atacar Y te pones de nuevo Enfadado Y tú En guardia A ver si así funciona Perfecto Perfecto Ahora Omori Vas a curar Atacar Tú Vas a curar A nuestro compa Tú Vas a Tú Vas a Curarle junto De esto A nuestro ¿What? Ah, supongo que cura a todo Bueno, vale Sí, un poquito de todo Me voy a dar Mi habilidad Cocinar A Omori Supongo Vale Y ahora Atacamos Con la Con la energía De que tenemos abajo Almacenada Luchar Atacar Atacar Dalla fuera de combate Realmente Teníamos el Mega ataque Super ataque O como queráis llamarlo Abajo Cargado No sé si llevaba cargado Más turnos Pero bueno Me he dado cuenta ahora Se volvió Eji De golpe A la verga la cara de Omori Sí, está super enfadadísimo ¿Qué? Acabo de pasar ¿A qué le importa? Debemos devolver ese casete especial Tomaste el casete especial de Rosa ¿Eh? ¿Qué diablos? Oye, eso es mío Devuélvemelo De ninguna manera El que lo encuentre Se lo queda Estamos poniendo esto de vuelta En la casetera Del novio espacial Donde pertenece ¿Eh? Novio espacial ¿Dices? Oh, tú Niño ignorante No escuchaste Las más recientes noticias Tengo un informante De buena reputación Que me dijo Que el novio espacial Y el sweethead Se han separado hace mucho ¿Por qué piensas Que este casete especial Está en el Junjial En primer lugar? Porque el novio espacial Lo tiró el mismo El novio espacial El tiró el mismo El casete especial O... Eso no es bueno Pero si el novio espacial Y el sweethead Ya no están juntos ¿Cómo podríamos despertar El novio espacial ahora? El futuro de alguna vez Grande coalición de piratas De alguna vez grande Creación de piratas Y espaciales Depende de nosotros Hmm Será como un problema tuyo No mío Espera un segundo ¿Cómo sabemos Que no mientes Sobre todo esto? Podrías estar intentando Obtener el casete especial De vuelta Bueno Yo Nunca Puedo ser grosera Y pretenciosa Pero no soy una mentirosa Como si fuéramos a creerte Pienso que solo conservaremos El casete especial Y veremos nosotros mismos Ahora desaparece Tú Criatura planta fea Te va a molestar Alguien más Oh vaya Tan grosero Pagarás por esto Estúpido chico Recuerda mis palabras Vale Supongo Me voy a jugar sin guardar Aunque creo que me voy a arrepentir Vale No Ah Vale Ok Supongo Supongo No λά Llegas T alla Llegas Espera La Esa S Espera Espera Esa Espera D Espera 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 me faltaba un toque a ver necesito curarme chicos realmente lo hemos arruinado esta vez what no me dejan pasar hay que ir por abajo hace buen tiempo verdad espera ahí mismo por fin te hemos capturado pluto no hay escape oh no mis gigantescos y bien definidos brazos y piernas están cediendo no puedo dejar que termine así necesito encontrar un escondite oigan ustedes por favor préstenme su ayuda bueno rápida no tengo mucho tiempo necesitas un lugar para esconderte ah lo tengo ya puedes estar tranquilo tengo todo esto bajo control bien esto debería bastar rayos ya vienen rápido todos actúan natural me encanta maldita sea lo perdimos hey chicos estamos buscando un planeta rebelde de alto perfil y muy caro llamado pluto es un tipo grande circular grisáceo y con unos músculos enormes y abultados es difícil no ubicarlo lo han visto no puedo decir que lo hemos visto de verdad bueno así es la vida vamos viejo sigamos buscando al final lo encontraremos bien señor no hay moros en la costa guajajaja que rapidez de pensamiento estoy impresionado tienen mi eterna gratitud ¿cómo se llamaban? si se puede preguntar soy Hiro y estos son mis amigos Ori, Kel y Omori ya veo buenos nombres para buenos jóvenes mi nombre es Pluto y soy un planeta rebelde un vagabundo si así lo quieren pido disculpas por haber causado a todos tantos problemas pero creo que no es mi propósito actuar como mera decoración de patio quiero tener la libertad de recorrer el cielo a mi antojo como los pájaros y las estrellas y eso me convierte en un planeta rebelde que así sea pueden llamarme como quieran mientras yo sea libre de hacer lo que quiera mi alma anhela la libertad ustedes entienden no es así niños wow, Kel, ¿estás llorando? una emoción tan cruda estoy conmovido eso fue hermoso, Pluto tú lo has dicho, Kel espera, ¿tú también, Auri? ahora por fin por fin soy libre para seguir el sueño de toda mi vida de dirigir mi propia empresa de transporte la voy a llamar la línea espacial de Pluto este hecho me ha revigorizado y ya que me han ayudado de forma tan desinteresada debo devolverles el favor ahora soy Pluto de línea espacial de Pluto imaginen que acaban de llegar a una estación de transporte ok hola Pluto saludos de la línea espacial de Pluto ¿dónde les gustaría ir hoy, jóvenes viajeros? ah fue demasiado debería tratar de bajar el toro intentémoslo de nuevo no, está bien nos gustaría volver al campamento por favor así que quieres ir al campamento de Otherworld ah, mi primera petición ¡qué emocionante! oh no aquí viene un viaje al campamento de Otherworld enseguida no los defraudadé, jóvenes viajeros déjenme el resto a mí están todos sujetados espera, aguanta no estoy listo saludos y bienvenidos a la línea espacial de Pluto ¿a dónde los llevaré hoy? Otherworld ¿así que quieres ir a Otherworld? considerenlo hecho ahora siéntense, relájense y disfruten del viaje y ahora pone un cartel de línea espacial no sé si lo ponía antes creo que no ¡wa ha ha! ¿qué tal el viaje? tranquilo ambiente confortable y música relajante le daría de 5 de 5 estrellas ¡uh! ¡uh! ¡hablen por ustedes! ya ni siquiera siento mis brazos Kiel tengo que decir que hiciste un buen trabajo aguantando por toda tu vida allí atrás tienes el potencial de ser muy fuerte déjame enseñarte una habilidad que podría ser útil en el futuro repite conmigo al flexionar me siento genial ahora inténtalo tú al flexionar me siento genial eso se sintió increíble estoy emocionado podría necesitar un poco de trabajo pero sin embargo definitivamente tienes el poder dentro de ti toma esta lección y utilízala bien adiós niños hasta la próxima Kiel aprendió a flexionar realmente Pluto es un crack me ha dado una habilidad no va a salir nada ¿verdad? no hola Mori te veo serio como siempre si esto lo dice siempre necesitas que te ayude en algo vamos a curarnos a guardar y por hoy lo vamos a dejar ya llevamos las dos horitas de directo que suelo hacer todos los sábados así que vamos a ir dejándolo puedo seguir leyendo el chat de momento pero por hoy Omori ha terminado faltan 5 minutos vale un momentito voy a hacer una que sí vale dejándolo mejor para la próxima si supongo vale por aquí se puede ir no voy a ir mañana iré bueno ¿sabes qué? vamos a ir a ver a ver ¿qué hay? ahí hay una misión huir van a petar claro por favor por favor por favor vale voy a hacer el ataque este que hace daño a todos ah bueno ah bueno no no ah ¿han liberado toda la energía en ese golpe? Han gastado 10 de energía Vale Ok No me quites este entretenimiento Pero es que tengo que irme Por hoy La semana que viene seguimos ¿Por qué ganó el espantapájaros un premio? Porque fue sobresaliente en su campo Qué malo Siempre es bueno tener algunos chistes a mano Si solo tuvieras el libro de chistes para escribirlos No, por favor Y espero que no me diga nada Este no es el del otro lado Ah, un extraño Gracias por tomarte el tiempo de hablar conmigo Lo lamento, pero temo molestarlos Con un recado que yo no puedo completar Con mis capacidades Hace poco vi un avión pícaro Hace poco Un avión pícaro atravesó el cielo repentinamente A un paso alarmante Mis tres amigos más preciados Entraron en pánico y volaron con distintas direcciones Verás, mis tres amigos son cuervos Y no son las criaturas más amigables o acogedoras Bueno, soy un poco cauteloso En preguntar un favor tan inmenso a un extraño Pero no mucha gente pasa por este campo ¿Estaría dispuesto a ayudarme a encontrar mis queridos amigos? Oh, gracias, extraño Las palabras no pueden expresar lo que esto significa para mí Ahora debo esperar sobre regreso pacientemente Porque como pueden ver Sin ellos Solo soy un estancado Claro, es un espantapájaro Y este amigo tiene unos cuervos Bueno Ah Un amigo El cuervo no quiere hablar contigo Tal vez si fueras alguien más encantador Como por ejemplo Giro Oye amigo ¿Quieres que te lleve de vuelta con tu amigo? El señor espantapájaros No Sí, sí, sí ¿Dónde está mi amigo? Llévame con él Ahí va uno Tengo que volver y hablar con él Sí o sí Oh, gracias, extraño Las palabras no pueden expresar lo que esto significa para mí Ahora debo esperar a que regresen los demás Pero como pueden ver Sin ellos solo soy un estancado ¿Dice algo más? No Es un laberinto, ¿eh? Oh, señorito Estoy realmente alta Gracias, pequeñín Es una molestia la mayoría del tiempo Pero si tengo una bella vista de las estrellas ¿Qué? ¿Ser alto es un problema? Todo es mejor cuando eres alto Algún día seré tan alto como tú Sí, seguro que él sigue soñando No me ha visto ¿Qué ha pasado ahí? Mira, otro... Otro cuervo Vamos a hacerlo en los cuervos y ya terminamos Hola, pequeñín Señores protagonistas Realmente te extrañas, ¿sabes? Te voy a encontrarlo si quieres Creo, creo, por favor Si no es mucho problema También lo extraño Vale Ah, lo he visto un poco tarde Pero lo he visto Hola ¿Dónde solemos el cielo? Es bueno saber que hay tantos otros que comparten la misma opinión Ah, mira No aparece el otro... Eh... Si no lo... Así es Saludos, mi emplumado amigo Nos encontremos de nuevo algún día Oh Me deja un objeto Vale Realmente se ha ido Volando Tuviste un trébol de cinco hojas Y el de cuatro, tío Y arriba se puede ir por otro lado Pero ahora sí Lo vamos a dejar por ahí Es más... No, sí Lo vamos a dejar por aquí Luego sí Mañana iba a decir No, mañana es FNF Y el próximo día seguiremos El sábado que viene Voy a... Voy a... Es que me... Prefiero guardar con Omori Para no liarme Por si ahora hago para abajo más archivos Por cosas que pueden pasar en la casa De Omori Además, aquí De Ah Y bueno Tengo que completar más cosas Vamos A terminar El directo por hoy Y pondré las sugerencias Que me habéis puesto de juegos En la página Gracias, Nuna Por los 50 bits Y gracias por poner las redes sociales Estoy inmensamente agradecido Muchas gracias Bueno, como ha puesto Nuna ahí Si queréis ver más de mi contenido Podéis iros a mis otras redes sociales Youtube Mi canal de directos de Youtube también Twitter Por si no hay directo a la hora deseada Porque Tengo... Ha habido algún problema O lo que sea TikTok Por si queréis ver algunas tonterías De... De mi canal O memes Subo... Últimamente He subido dos TikToks de memes Puede que suba más No lo sé Y... Nada más Gracias Inmensas gracias A todos los que habéis estado aquí Desde el principio del directo Y los que os habéis unido Y os habéis quedado también Muchísimas gracias Nos vemos Mañana Con FNF Hasta mañana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!